917 personas murieron este sábado en Reino Unido a causa del coronavirus. Una ligera caída en comparación a la cifra de fallecidos del viernes con 980. Casi 9.900 personas han perdido la vida en el país, mientras que el número de casos confirmados supera los 78.900. Estas crudas cifras ponen en relieve la gravedad de esta emergencia nacional. El impacto devastador de este virus y las medidas sin precedentes, pero necesarias, que estamos tomando para hacerle frente, están afectando todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Mientras tanto, en Alemania, casi 2.600 personas han muerto a causa del virus. El cómputo de contagio sobrepasa los 117.000. En un desacostumbrado discurso, el presidente Frank-Walter Steinmeier recordó que la batalla es contra un enemigo común e invisible. No, esta pandemia no es una guerra. No se trata de naciones contra naciones ni soldados contra otros. Esto es una prueba para nuestra humanidad. En Francia, los caídos por el virus reflejan el rostro más duro de esta prueba. Se contabiliza más de 13.000 fallecidos, más de 90.600 contagios y alrededor de 24.900 personas curadas. Por su parte, Italia registró un leve incremento en la cifra diaria de fallecimientos con 619. El antiguo epicentro del COVID-19 cuenta con más de 152.000 infectados y más de 19.000 muertos.